En 5 minutos les vamos a mostrar la diferencia en la eliminación de cadáveres en plena naturaleza con los comederos habilitados por el hombre para sostener a la población de buitres. Los buitres han evolucionado para poder buscar un alimento impredecible en grandes espacios de terreno. Una vez encontrado, se elimina la mayor parte del animal, quedando unos pocos jirones de piel y huesos que otros carroñeros e insectos terminan por hacer desaparecer en unos pocos días. Con la desaparición de la cabaña ganadera tradicional y la prohibición de abandonar animales muertos en el campo, la población del buitre se ha visto comprometida en gran medida. Las mentiras injustificadas que afirman que esta especie ataca a los animales vivos, incluso hace que la sociedad cambie su opinión sobre el grado de protección que necesita para su supervivencia. Al final, todo queda limpio e higiénico, haciendo una gran labor para evitar la posible propagación de enfermedades. La invadida de la cabaña滿uele, el cielo. El cielo de la cabaña El cielo de la cabaña ¡Gracias! Resulta muy llamativo el ver a un buitre andar entre los cientos y cientos de esqueletos y cueros curtidos por el sol, abandonados y sin ningún control. Estos comederos han sido, en su momento y como medida de urgencia, fundamentales para la conservación de las especies carroñeras de nuestro país, pero hay que evolucionar en su gestión para evitar males mayores. Su única localización, la falta de higiene y la dependencia total de las colonias hacia estos grandes comederos, las hace vulnerables y sensibles ante cualquier cambio por pequeño que sea. Es lo primero que hay que variar, creando en cada granja minicomederos para fomentar la capacidad rastreadora de las especies necrófagas. La limpieza de lo poco que no se elimina, ha de ser obligación de los ganaderos, a cambio de ahorrarse la incineración actual de sus bajas, con su consiguiente beneficio económico y el aporte a la conservación y biodiversidad de nuestra naturaleza. Cualquier cosa mejor que este foco de olor pútrido e infecciones.